La vida es muy corta La vida es muy corta La vida es muy corta Salgamos de la duda y del trinco Viviente es el cantor Lo pasado no importa En todo nuestro mundo es lo peor Renovemos la pasión La vida es muy corta Tenemos el calor, el corazón Ya encontré la flor Que tú me diste La vida es muy corta La vida es muy corta La vida es muy corta La vida es muy corta